Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias Univision Arizona, solo a las 10 le saluda Angélica Tondo. Esta noche la policía... Estamos esta noche con un hombre de Nuevo México que fue sentenciado a prisión por querer abusar de una menor que conoció por la internet. Robert, la información debe de proveer los familiares de los hospitalizados al consulado para que se le puedan otorgar los servicios. El gobierno de México... Hoy se anota un triunfo el fiscal del condado Maricopa al fallar un jurado a su favor cuando encontró culpable a un inmigrante indocumentado por conspirarse. Bueno, ya que es sábado por la noche, si a usted se le antoja bailar, déjame le digo que no tiene que salir de su casa para hacerlo. Los estudiantes marcharán mañana a las 8 de la mañana para protestar en contra de la ley 300 que dejaría a miles de ellos sin educación. Esta marcha empezará desde la... Atención es Angélica, adelante. Gracias Rolando, como verdaderos delincuentes serán enjuiciados dos voluntarios de un grupo que se encarga de salvar vidas en el desierto. Angélica Atondo nos explica este y otros planes del gobierno de Arizona en este último ataque anti-inmigrante. Entre los proyectos de la gobernadora está el desplegar a miembros de la Guardia Nacional en la frontera y penalizar a los empleadores que den trabajo a indocumentados. El 2006 es un año político en los Estados Unidos y México y por supuesto que la inmigración... Directamente a mucha juventud, muchas veces llevándolos hasta por el camino equivocado. Pero como nos explica Julio César Ortiz, un deporte muy popular en las zonas urbanas ha tocado la vida de varios jóvenes. ¿No es así Julio? Así es Angélica, muy bien. Gracias por continuar con nosotros a estas horas de la noche. Y cuando llega la hora del recreo en la escuela, muchos niños se alegran pues es el momento más esperado por ellos. Pero Alejandra Espinosa desde la redacción nos dice, ¿cómo la historia puede cambiar cuando se encuentra el regalo de vida? ¿No es así Alejandra? Así es Angélica. El gobierno de los Estados Unidos tendrá que desacreditar y no tolerar a los grupos que se dedican a detener a inmigrantes. Otro problema que enfrenta la sociedad es la pobreza. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina... Y como nos informa Angélica Tondo en Phoenix... Más de 1700 reos y las carpas en las que habitan fueron hoy revisadas en búsqueda del mayor contrabando que se da en esta cárcel, que son drogas, armas o cigarrillos. Y como nos dice Angélica Tondo desde Tucson, el muchacho era además el hijo de la líder del grupo religioso. Como nos informa Angélica Tondo desde Tucson... Este tipo de calles o caminos bastante peligrosos donde los adolescentes acostumbran a manejar en exceso de velocidad. Angélica Tondo de nuestra afiliada KTVW, Canal 33 en Phoenix, tiene este informe y también... Este plan haría que los procuradores del Estado impongan multa de hasta 5 mil dólares y suspendan la licencia a empleadores que estén bajo investigación y que sigan dando empleo a inmigrantes y no...